Vamos a hacer unas colas de merluza que están espectaculares. Son sencillas de hacer y el resultado es fenomenal. La sensación cuando lo comes es como que estás comiendo unas gulas. El pescado, le he puesto la sal hace como una hora, hora y media. Lo voy a meter al horno. En principio lo he puesto a 170 y lo voy a tener 10 minutos. Hay que poner bastante para que se bañen los dos lomitos bien. Y aquí vamos a laminar unos ajitos. Tiene que saber, ¿eh? Yo voy a poner 8 y ahora le vamos a poner una cayena. Bueno, pues ya están los ajitos doraditos. Apagamos el fuego y es el momento de echar el zumito de limón. Con el de medio es suficiente. Pues ya tenemos nuestra merluza y ahora le vamos a poner la fritada que hemos preparado antes de emplatar para que coja todo el saborcito. Luego al emplatarla le quitáis el exceso. Y bueno, ahora vamos a emplatar. Y ahora ya echamos un poquitín de aceite. Bueno, pues este es nuestro plato terminado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!